¿Sí? José Chumala, buenas noches, ¿cómo está? Soy Cicel, su vecina. Estaba pensando en usted y me gustaría que usted tuviera un hijo conmigo. Eh, este... Permítame, permítame. ¿Quiere tener un hijo conmigo? Y está chula la mamaita, está chula, pero... Pero yo soy casado, yo soy casado. Yo tengo que ser fiel. Sí, sí. Pero... Pero está chula y yo... Y ahorita estoy solo. No, 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 no. Yo estoy casado. Tengo que ser fiel. Sí. Mamaita, sí. Muchas gracias, mamaita. Lo siento, pero yo estoy casado. Estoy casado. Ay, lástima. La verdad sí me hubiera gustado tener un hijo suyo en mi clase. Oh, sí. Lo siento, mamaita, pero... ¿Cómo así? ¿Cómo así su clase? Es que yo soy maestra en la iglesia de la Escuelita Dominical de Niños. Entonces, por eso quería que usted tuviera un hijo conmigo en mi clase. Oh, ya, ya sí puedo, mamaita, pero cuando toque la casa de otros hermanos, por favor, mamaita, no vaya con ese su mensaje, ¿sí? Mejor dígalo de otra forma. No mira qué problema lo mete a uno, hermana. Y así yo no tomando los patocos ahí. Buenas, don Josechu. Usted es don Josechu, ¿verdad? Don Josechu, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Cuénteme. ¿Ya se cansó de estar en la cola? Papayito, papayito, mantener tu distancia, mijo, ¿sí? Por favor. Son puros cuentos ustedes, son puras casacas de mantener la distancia y estar usando esta cosa. Papayito, son puras... Papayito, mantener tu distancia, mijo. Sí, de buena onda, papayito. Creyendo que eso del coronavirus le va a pegar a uno, son puros cuentos ustedes. Yo no creo en eso del coronavirus. Y además, si me llega a dar, que me dé, qué fregados. Me enfermo, si me muero, me voy, qué jodidos. No se me acerques, mijo. Son puras charadas, usted. No, 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 yo le digo, yo en esto no creo, de esto, de puros... Puras casacas, puras mentiras son. Así de buena onda por ahí. Solo para sacar más dinero, usted, para que pueda entrar más dinero al país, pero el gobierno se lo queda con todo ese pisto. Ay, uy, uy, tranquilo. Y yo, ¿qué jodidos? Me muero. Pero no... La verdad es que debemos de respetar a los demás que sí quieren vivir o que sí le temen a esto del coronavirus y no quisiera que les infectaran. Sí, porque mucha gente está con eso, mucha gente está con eso de que no quiere infectarse. Así que papayito, mamayita, mantén tu distancia, mantén tu mascarilla y lavar tus manos. ¡Suscríbete al canal!